No queremos que crezca más, gracias para ti mía Un aplauso para la quinceañera Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te animar echarás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Un aplauso para la quinceañera Y tal vez no sabes que yo me levanto por ti Que a veces si te falta no puedo dormir Y me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelos cuidarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya No sé si jamás te marchara más